¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez, no cometeré el mismo error. Así que, lo haré. ¡Me meteré en su camino! ¡Sans! ¡Sans! ¡Hermano! ¡No oí, mocosa! ¿En qué estabas pensando? Lo siento, hermano, pero no tenía mucho tiempo para pensar un mejor rescate. Aunque estoy contento de haber llegado a tiempo. ¿Sans? Bueno, creo que los dos sabemos qué es lo que sigue. Así que, ¿podrías hacerme un último favor? Solo mantente lejos de la mano, ¿ok? Eso es todo. ¡Oh! Toma eso como mi último deseo. ¡No bromes con esto, por favor, Sans! Lo siento, Papyrus. ¿Sans? ¡Sans!